La Concejalía de Políticas de Igualdad, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, ha organizado diferentes actividades en Villarrobledo para conmemorar el Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebrará el próximo 15 de octubre. La Concejalía de Políticas de Igualdad, Caridad Martínez Parra, y la responsable de FADEMUR en Albacete, Mariluz Fresneda, han sido las encargadas de presentar estas actividades que intentan homenajear a las mujeres del mundo rural, puesto que, como comentó la Edil, Villarrobledo es un pueblo que ha sabido mantener sus costumbres gracias a su gran industria agroalimentaria. Somos también un pueblo agricultor que está arraigado a la tierra debido a que tenemos el mayor viñedo del mundo y que tenemos una fuerte industria alimentaria. Por todo ello, pensamos que esta efeméride también es motivo de celebración en Villarrobledo. Martínez Parra ha revelado que el objetivo en este año es el de promover el autoempleo que suponga una mayor participación social y económica de la mujer en este ámbito. Y este año, con motivo de esta celebración, nos proponíamos nuevos objetivos, entre ellos promover el tejido asociativo, el promover que la mujer participe de todo lo que es el ambiente social de un pueblo, del asociacionismo, perdón, de todo el tejido empresarial y también promover el autoempleo. El Centro de la Mujer, como apuntaba Martínez Parra, celebra todos los miércoles de este mes de octubre un taller de informática en el que participan las asociaciones de mujeres de la localidad. El objetivo es proporcionarles herramientas y conocimientos en nuevas tecnologías y reducir la brecha entre hombres y mujeres. Los miércoles de octubre acuden asociaciones de mujeres de Villarrobledo y están desarrollándose un taller de informática con dos objetivos claros, formar a las mujeres en las nuevas tecnologías para reducir esa brecha de género, esa brecha digital que muchas veces existe, y también para darles herramientas que les permita el acceso a la administración electrónica, ya que sabemos todos que cada vez es más importante y cualquier papeleo se hace ya de forma telemática. Apunta Martínez Parra que también Fademur en Albacete ha organizado la primera feria de mujeres artesanas, cuya inauguración tendrá lugar este sábado a las 7 de la tarde y en la que estarán presentes entre 15 y 20 mujeres que expondrán sus productos en la Plaza Vieja a través del autoempleo y el emprendimiento. En Plaza Vieja de Villarrobledo, durante la tarde del sábado día 13 y el domingo por la mañana, se organizará nuestra primera feria de mujeres artesanas de la provincia de Albacete. La inauguración será a las 7 de la tarde. Habrán entre 18 y 20 mujeres que expondrán sus productos totalmente artesanales. Queremos con eso promover el autoempleo de la mujer de la provincia y también de Villarrobledo porque entre ellas hay tres mujeres que van a exponer su artesanía, sus productos, que con mucho gusto quieren vender al público y darse a conocer. Por último, como indicó, también tendrá lugar una charla denominada Atrévete a soñar, emprende, el día 17 de octubre, en el que participará la propia responsable de Fademur en Albacete, Mariluz Fresneda. Hemos programado una charla el miércoles, día 17 de octubre, a las 8 de la tarde y que será impartida por Mariluz Fresneda, que he dicho antes, representante de Fademur en Albacete y que lleva por título Atrévete a soñar, emprende, con varios objetivos. Igual, promover el tejido asociativo de la mujer en Villarrobledo, darles herramientas para que, ante una idea que tengan, puedan promover autoemplearse y desarrollar una actividad económica. Desde Fademur explican que la feria Tierra de Emprendedoras está formada por un grupo de mujeres, algunas de ellas de Villarrobledo, que empezaron a crear sus talleres de artesanía y que decidieron vender sus productos a través de Internet. Como explican, el hecho de que la mujer cree su propio negocio, mejora la economía de su entorno y fija población. También se refieren a la charla Atrévete a soñar, emprende, en ella, como añaden, se trata de volver a las raíces de estas mujeres y buscan enseñarles a emprender. Para Fademur, las mujeres de la zona deben estar muy satisfechas de decir que son mujeres rurales, modernas, con formación y sobradamente preparadas. Por último, explican que desde UPA y Fademur tenían preparada una actividad de homenaje a jóvenes agricultores, coincidiendo con la fiesta de la vendimia de Villarrobledo, un acto que, como explican, al final no se ha podido realizar porque están los intervinientes en plena campaña y muchos de ellos no podían asistir. Por ello, se ha decidido poder tener un buen acto y contar con todos ellos trasladando la fecha al próximo 7 de noviembre.